La semana lunes 1 de abril de 2024, además estrenando mes, bienvenidos a todos que nos escuchan a través de su radio en la consentida en el 104.3 FM en Globo 95.9 y también Radio Alegría en el 88.1, a todos los que también nos están acompañando ya a través de la transmisión en vivo en Facebook, allá nos puede encontrar como GMN Espacio Noticias, allá en nuestra plataforma para que se esté seguro de que nos está siguiendo y que pueda estarse pues al pendiente también, que le lleguen todas las noticias que le compartimos a lo largo del día. Excelente inicio de semana, son desde Piedras Negras, Cuevo y Laurita, la temperatura en estos momentos hace mucho calor y que de hecho desde ayer en la tarde está fuerte el bochorno también, hay temperaturas altas todavía que se esperan para este inicio de semana, ya le habíamos pronosticado también ahorita, tenemos 22 grados Celsius en la temperatura que son equivalentes a 71 grados Fahrenheit, hay humedad al 88% y hay viento a 16 kilómetros por hora. Espero haya tenido un excelente fin de semana, que la haya pasado muy muy bien en compañía de la familia, que haya aprovechado el tiempo para disfrutar de las diferentes festividades que se llevaron a cabo. Le vamos a compartir ahí algunas imágenes de muchas familias que sí disfrutaron el día de Pascua, que se fueron de día de campo, que sí aprovecharon, además de pues el tiempo que a pesar de que estuvo muy caliente ayer, bueno se sintió ayer caliente, pues de todas formas, ¿verdad? Pudieron disfrutarlo y es así ya como vamos dando bienvenida a estas temperaturas de verano. Hoy, hoy la temperatura máxima que se espera es en los 38 grados Celsius, probablemente andemos ya con el índice de calor acercándonos a los 40 grados en abril, así esternamos este mes, pero tome sus precauciones y manténgase siempre al tanto también de las recomendaciones de las autoridades, en este caso Protección Civil Municipal y en un ratito le voy a dar detalles de cómo va a estar el clima en lo que pues restará de esta semana para que pues también se esté al pendiente de ello en unos minutos, por lo pronto le comparto los titulares. Arrancaron campañas políticas en Coahuila para las 38 alcaldías rumbo a las elecciones del 2 de junio, actividades que culminarán el 29 de mayo. Familias celebran el domingo de Pascua en el Paseo del Río y el Puente Negro, cumpliéndose el pronóstico de un día caluroso y agradable. En la nota roja, agentes de la Policía Civil Coahuila catearon un domicilio, en el lugar fueron detenidas tres personas que se encontraban empaquetando droga para su distribución. Atropellan a otra mujer y la dejan malherida en la Lázaro Cárdenas. El conductor no respetó el señalamiento de alto cuando ella se disponía a cruzar la calle. Un ebrio sujeto chocó contra un tráiler estacionado en la colonia Don Antonio, fue trasladado a la clínica número 11 y su estado de salud se reporta reservado. Un hombre se quitó la vida en el ejido El Moral, su esposa fue quien lo encontró reportando y movilizando a las autoridades y cuerpos de rescate. En la información local, Museo del Chapulín invita a los talleres de robótica, legos y ecohéroes, han aumentado los días y también los horarios para que más niños puedan aprovechar. Instalarán tendedero de lentes para el día del eclipse en Piedras Negras. Los puntos seguros para poder observar el fenómeno van a ser en la Gran Plaza, el Paseo del Río y la Plaza de las Culturas. En la información nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores evacuó a 34 mexicanos de Haití, incluido al embajador, debido al recrudecimiento de la violencia en aquel país. En la información internacional, Estados Unidos envía bombas a Israel mientras aumenta la presión para que se negocie un alto al fuego en el conflicto con Gaza. En los espectáculos, Tecate para el Norte 2024, la espera terminó para muchos con la participación de Blincoa Negritú. Además, estuvieron agrupaciones como King, Three Seconds to Mercy y muchos más. En los deportes, éxitos a función de Vox, Guerra en la Frontera, aquí en Piedras Negras, en la calle 11, en la pelea estelar, resultó campeón por knockout Ángel Casillas. Toda esta información y mucha más que esté con nosotros, así iniciamos GMM. A esta hora, iniciamos nuestro noticiero GMM. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roxana Salas, síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias, www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Son las siete de la mañana con diecisiete minutos. Saludos a todos los que sintonizan en esta mañana temprano la consentida en el 104.3 FM en Globo 95.9 Radio Alegría en el 88.1. Bueno, de todo lo que le vamos a platicar en esta mañana, pues de lo más importante es que ya iniciaron las campañas para renovar las 38 alcaldías en Coahuila y pues vamos a estar teniendo mucha actividad todos, todos porque vamos a estar conociendo a todos los candidatos que van a formar parte de este ejercicio electoral y pues la mayoría a través de las redes sociales, la mayoría también cuando visiten los sectores de nuestra localidad, así que también hay que mantenernos muy al tanto de toda la información que se vaya a estar dando a toda la población porque es de verdad esencial que todos participemos y nos preparemos para el 2 de junio que es cuando se va a llevar a cabo estas elecciones tanto para lo que es el futuro de nuestra localidad pero también, también de nuestro país así que recuerde que este año es importante por ello y por ello hay que estar también nosotros muy atentos y bien informados de pues todas las personas y todos los candidatos muchos ya, a muchos ya los conocemos, hay caras nuevas y por eso les digo hay que estar muy atentos a todo ello y participar en las próximas elecciones ya todos debemos haber tenido ya nuestra credencial de elector, estuvo, hubo semanas en las que estuvo ya en el INE, así que pues esto es muy importante que lo tomemos en cuenta y pues sí, abrir las puertas a todos para escucharlos, a todos y ya a partir de ahí que uno pues tome la mejor decisión son las 7 de la mañana y 19 minutos, entre ellos toda la información que le vamos a compartir en esta mañana que ya escuchó en los titulares pero también hay avances en los deportes ¿Cómo nos fue este fin de semana en el área deportiva Israel? Buenos días Hola Roxo, buenos días, ¿Cómo estás? Gusto en saludarte en esta mañana, espero que hayas disfrutado del fin de semana también a Ronnie y a todo nuestro auditorio que está siempre al pendiente de las noticias y bueno pues en especial dentro del mundo del deporte hay mucho que decir este fin de semana hay mucha actividad se realudó la jornada del fútbol mexicano debido a la selección mexicana y demás tuvieron varios días de descanso y bueno por fin ganaron las chivas rayadas del Guadalajara le ganaron a uno de los mejores equipos de la tabla general que es al Monterrey un autogol aparte del Monterrey que no les permitió ganar el partido pero que esta vez las chivas con su plantel mexicano que está Cowell este estadounidense que bueno pues también tiene nacionalidad mexicana pues ya puede, puede jugar con las chivas, es un tema polémico pero finalmente las chivas ganaron, ganó el América Yardinet se volvió a encontrar junto con esta afición de San Luis no conocíamos a Yardinet cuando estaba con San Luis pero ahora pues le ganó a este equipo así que les diremos los resultados de toda la jornada del fútbol mexicano y bueno estamos en la semana de la Fórmula 1 ya este próximo fin de semana es ya el Grand Prix esto será en Japón hay novedades del cual contaremos más adelante y dentro de la MLB hubo partidos de las grandes ligas del cual también daremos a conocer los resultados de este fin de semana por ejemplo en el caso de los padres de San Diego que se llevaron la victoria arrasante esto y mucho más Rocks por ahí de las 8.20 de la mañana toda la información deportiva aquí en GMN Gracias Israel en unos minutos vamos a escuchar a detalle los deportes por lo pronto nos vamos al primer corte comercial y de regreso le cuento cómo están los puentes internacionales Centro de mensajes y Whatsapp 8781-2254-28 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son Days in by Windham Piedras Negras te invito a la Happy Hour de lunes y miércoles de 3 a 5 de la tarde en tu estadía tenemos un detalle para ti te esperamos estamos ubicados en San Luis y Sinaloa Colonia Nísperos en Piedras Negras, Coahuila A través de nuestras cámaras de videovigilancia del C4 instaladas a lo largo y ancho de Coahuila mantenemos la supervisión de carreteras y puntos de entrada a las ciudades con tecnología de reconocimiento facial monitoreo permanente y coordinación cuidamos lo más valioso que tenemos nuestras familias llama al 911 estamos para atenderte es seguro vivir en Coahuila Estado de Coahuila el mejor sazón y ambiente se combinan en Rancho Steak Grill con una gran variedad de desayunos huevos al gusto menudo chilaquiles machacado hot cakes y deliciosa fruta fresca que puedes acompañar con un sabroso café limonada o naranjada buffet todos los días de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana el mejor sazón y ambiente se combinan en Rancho Steak Grill y ya van regresando los paisanos después de estos días de vacaciones que espero hayan disfrutado y que les vaya muy bien en su viaje de regreso a casa llenos los puentes internacionales al menos en lo que es la estructura del puente internacional número 2 ya está lleno el puente también el puente 1 ya también registra ahí mucho tráfico vehicular para los que pues ahorita van cruzando que piensa hacerlo más tarde yo creo que más tarde habrá un poco más de tráfico por ambos puentes internacionales es hace 24 minutos que inicia operaciones el puente 1 y pues el puente 2 el puente 2 está operando las 24 horas del día con mucha precaución si apenas viene de alguna otra región de Coahuila y que va para la Unión Americana conduzca con mucho cuidado ahí le estamos compartiendo imágenes a quienes nos están viendo en la transmisión en vivo de la ruta fiscal está muy tranquilo el tráfico en sí por esta vialidad y nada más que pues allá en el centro por ejemplo que es donde está el cruce internacional es donde puede haber un poquito más de tráfico así que tenga mucho cuidado por el primer cuadro de la ciudad la calle Hidalgo la calle Matamoros que son las que van o que lo llevan hacia el puente 1 y una semana de vacaciones que todavía les queda a los estudiantes de el nivel básico y esperando también bueno yo creo que les va a tocar un día extra un día extra por por el tema del eclipse que ya también nos queda una semana estamos estrenando este mes también con mucha emoción por el eclipse que es justamente dentro de una semana el próximo lunes 8 de abril que estaremos siendo testigos de este fenómeno de este fenómeno que hemos estado esperando desde que nos enteramos ya hace cuánto un poco más de un año y que nos causa mucha mucha ilusión no sé si usted también se sienta así entre muchos cuestionamientos de todo lo que pueda traer este evento pero estaremos también manteniéndole informado acerca de ello todas las curiosidades que rondan también en cuanto al eclipse solar son las 7 de la mañana y 26 minutos saludos a quienes nos escriben en la transmisión en vivo Lupita Ibarra que nos deja sus buenos días saludos y bendiciones también Irma Rodríguez Natalia García y Salomón Dávalos feliz inicio de semana estrenando abril saludos para todos arriba mi cruz azul gracias Salomón y recuerde que esta es nuestra vía de comunicación principal puede dejarnos allí sus mensajes o a través de nuestro whatsapp el 878-122-5428 para reportes o si tiene algún servicio social que necesite que se le de difusión ahí está nuestro whatsapp le platicaba también ahorita sobre el inicio de estas campañas políticas y vamos a tener una entrevista hoy para que también esté ahí al tanto de la información que le vamos a estar compartiendo en esta mañana en unos minutos más por lo pronto nos vamos a la nota roja desafortunadamente malas noticias en la nota policiaca un hombre de 58 años identificado como Jesús Ángel se quitó la vida al interior de su domicilio esto ocurrió en un rancho Arroyo Blanco en el ejido El Moral habría sido de un disparo que esta persona murió los hechos ocurrieron la madrugada del domingo cuando la esposa de este hombre pidió auxilio a un familiar al percatarse lo sucedido encontró a su esposo desangrándose tras haberse disparado al recibir el reporte se desplegó una intensa movilización policíaca y los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento en el lugar de los hechos la agencia de investigación criminal confirmó que el deceso se debió a un disparo autoinfligido con arma de fuego la fiscalía ya inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que llevaron a este hombre a tomar esta decisión son las 7 de la mañana con 28 minutos acá en la zona fronteriza 6 con 28 en el interior de México hubo también actividad por parte de los estatales agentes de la policía civil Coahuila catearon un domicilio esto fue en la colonia Suter en la calle Fidel Velázquez tras obtener una orden de cateo el domicilio era señalado como punto de venta de narcóticos entre los adictos mismos aquí en la localidad durante esta acción se logró la detención de tres personas que se encontraban empaquetando droga para su distribución en el lugar se decomisaron más de medio kilo de metanfetaminas pero no solo droga también un arma calibre 9 milímetros varios celulares y cámaras de seguridad que eran utilizadas por los delincuentes para monitorear los posibles pues acercamientos de las autoridades a principios de año cabe señalar también esta información que este mismo domicilio ya había sido cateado resultando en el decomiso de droga y la detención de un individuo identificado como Charlie que también era acusado de distribuir narcóticos en la zona y otras colonias los detenidos la droga el arma y los demás objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República es esta instancia federal que se va a encargar de darle seguimiento a esta investigación y también a las personas que fueron detenidas además aseguró el ejército mexicano en otra en otras noticias aseguró el ejército mexicano una camioneta donde transportaban migrantes esto ocurrió en el entronque entre Piedras Negras y Nava que pudieron detener a esta unidad en la que viajaban más de 10 migrantes al menos 10 personas al detenerse cuando le hicieron el alto las autoridades varios sujetos se bajaron y huyeron hasta la colonia Altamira mientras la unidad que era una Chevrolet Suburban con placas de Coahuila se quedaron seis migrantes de diversas nacionalidades mientras el resto del grupo pudo escapar se quedaron ahí seis mujeres un hombre y un menor de edad además otra de las unidades militares ya ve que normalmente pues transitan ahí en par entre dos pues una de ellas le marcó el alto y detuvo a esta camioneta pero la otra fue en la búsqueda de los prófugos en las colonias Altamira y San Joaquín el conductor es de nacionalidad mexicana y será presentado ante el ministerio público para determinar cualquier implicación criminal mientras la camioneta fue asegurada los migrantes serán entregados al Instituto Nacional de Migración para validar su estatus migratorio y decidir las acciones a seguir y en más información también en cuanto a estos temas de decomisos no sólo de droga narcóticos también de armas fueron encontrados otros dos rifles de alto calibre en las márgenes del río Bravo y fueron elementos de la policía civil Coahuila que aseguraron estas dos armas largas durante un patrullaje en el río Bravo en el recorrido los agentes detectaron a dos individuos que portaban estas armas quienes al percatarse de la presencia policial arrojaron las armas y huyeron hacia la maleza pero en una acción rápida las fuerzas estatales los detuvieron y aseguraron las armas que fueron puestas a disposición de las autoridades para reforzar la seguridad en la zona se implementó un patrullaje terrestre y también se desplegaron drones equipados con tecnología de vigilancia para garantizar una mayor cobertura operativa y no nada más el fin de semana desde días antes desde la semana pasada se han estado dando estos aseguramientos de rifles dos también fueron fueron decomisados fueron asegurados en la colonia nueva americana ya también hace unos días droga también que se ha estado decomisando no solo aquí en piedras negras en la frontera han sido dos la semana pasada también que se suman a estas otras acciones que son llevadas a cabo por parte de los estatales también de las autoridades federales recuerde que se están haciendo operativos por parte de la secretaría de marina ya también desde inicios de año que han estado llegando grupos de marinos que están trabajando más que nada en estos temas en los temas de narcóticos y también de los migrantes en el tema de los traficantes de personas que son son migrantes los que normalmente han estado siendo asegurados polleros pateros en nuestra frontera y que pues por eso se le está dando también el seguimiento tanto por los tres niveles de gobierno pero más por la Fiscalía General de la República el Instituto Nacional de Migración que participa en el tema de los migrantes de lo demás pues se hace cargo la FGR y le estaremos compartiendo también toda la información que puede estarse dando actualizando en cuanto a estos decomisos que se han estado dando aquí en nuestra frontera en el tema esto de las drogas en el tema de también los migrantes algo que también ha estado ocurriendo seguido aquí en nuestra frontera es los accidentes y no solo los accidentes en coche sino atropellamientos fíjese el fin de semana ocurrió el atropellamiento de otra mujer que le estaremos tallando en un minutito pero antes le platico que un incidente vial con un joven conductor en estado de ebriedad movilizó a las autoridades y cuerpos de rescate se llama Sergio Javier de 21 años él conducía un Chevrolet Malibú por la calle Antonio Anaya cuando al llegar al cruce con San Juan de Sabinas impactó contra un trailer que estaba estacionado el conductor fue encontrado tirado al lado del vehículo inicialmente se negó a recibir atención médica por el estado inconveniente en el que se encontraba pero pues al evidenciarse que estaba ebrio fue trasladado a la clínica 11 del seguro social en estado de salud reservado elementos de tránsito y vialidad remitieron el caso ante el ministerio público de asuntos viales mientras que el auto involucrado fue llevado al corralón municipal son 7 de la mañana con 35 minutos acá en la zona fronteriza 6 con 35 en el interior de la república está mi compañero Julio Fernández en enlace para darnos a conocer esta esta información esta nota de otra mujer que fue atropellada pero esto ocurrió en la Lázaro Cárdenas ¿Cómo estás Julio? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo te va Roxana? Un gusto poder saludarte a ti a toda la audiencia luego de un fin de Semana Santo de celebraciones y demás pues bueno tristemente es importante comentarlo los resultados como tal no fueron de todo favorables esto en cuestión de vialidad porque como sabemos desde hace varios tiempos prácticamente Piedra Negra se viene encontrando en un bache de vialidad ¿Por qué lo decimos? Porque la cultura continúa por los suelos el día de ayer una mujer identificada como Olga de 56 años resultó gravemente lesionada luego de ser atropellada por un vehículo que todavía se dio a la huida en la colonia Lázaro Cárdenas este incidente ocurrió cuando la mujer cruzaba la calle Pedro Agüero en el cruce con Miguel Garza y fue embestida por una unidad Ford Explorer en color arena el impacto de esta mujer la hizo volar varios metros y la dejó tendida en el suelo vecinos del área acudieron al sitio para brindar la respectiva atención posteriormente se le trasladó a un hospital actualmente existen imágenes y videos que fueron compartidos en redes sociales que muestran el momento exacto de cómo el conductor termina por viajar a una velocidad inmoderada la impacta y la mujer sale volando residentes de la zona señalaron que aunque hace unos meses también se instalaron señalamientos de alto en el mencionado cruce los automovilistas terminan por omitirlo lo que ha generado preocupación entre peatones y también vecinos del sector autoridades ya iniciaron las indagaciones pertinentes para dar con el paradero de este sujeto que emprendió la huida la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado también ya habría iniciado sin embargo se espera que familiares en esta situación de la señora Olga pues acudan también a denunciar ya que en la actualidad pues se necesita viciosamente la denuncia en este tipo de delitos muchas gracias Julio por el reporte a detalle y pues vamos a estar pendientes de tanto pues la salud de esta persona como de la investigación en cuanto al responsable que tengas excelente inicio de semana igual para ti nos estamos escuchando son las 7 de la mañana con 38 minutos van dos casos de este tipo fíjese afortunadamente pues esta persona esta mujer no no tuvo el mismo final que la otra persona que la señora que la semana pasada falleció también por ser atropellada pero esto dejen claro que pues en realidad no sabemos qué está pasando qué está pasando aquí en Piedras Negras tantos accidentes sabemos también ya que la cifra de muertes por accidentes en lo que va del año es el doble de los asesinatos que se han registrado aquí en nuestra localidad y eso también es un es una preocupación de verdad porque pues aunque uno conduzca bien aunque uno vaya bien pues siempre va a haber ese miedo de las otras personas de cómo cómo manejan de que está más que claro que aquí en Piedras Negras pues no hay ese respeto hacia la cultura vial se pasan altos se pasan semáforos yo lo veo diario diario de verdad y la verdad es que me da mucho coraje pero bueno pues uno no puede hacer en realidad nada está en cada quien en respetar todos los señalamientos en respetar también porque no solamente es uno es muy egoísta que uno esté pensando nada más en a mí se me hizo tarde le voy a pisar para poder llegar a tiempo pero que pase todo todos los días sin pensar en las demás personas verdad que si se levantan temprano que si hacen un esfuerzo por de alguna manera así acatar las reglas y que luego terminen siendo siendo víctimas no es justo entonces hay que ser responsables cada quien esperemos que pueda haber ahí algo algo que puedan hacer también las autoridades en cuanto a expedir las licencias de conducir sabemos que si no cumples con el examen si no se aprueba no se entrega la licencia pero es algo en lo que se debe estar constante para evitar estos accidentes que le digo es muy difícil porque en realidad esto está en uno en uno como persona son las 7 de la mañana y 40 minutos en los temas de robo que siguen también en la ciudad elementos de seguridad pública municipal arrestaron a dos sujetos que estarían implicados en el robo de una motocicleta en la colonia gobernadores se trata de Víctor Gabriel de 20 años y un menor Adolfo Ángel de 15 ellos tripulaban una motocicleta con reporte de robo en la colonia Las Lomas al momento en que se les hizo un cuestionamiento no pudieron comprobar que la unidad era de su propiedad por ello se procedió a su detención fueron puestos a disposición del ministerio público donde se va a llevar a cabo la investigación y se espera que sean denunciados por parte de los afectados ahí está la información policíaca de esta mañana lo más relevante ocurrido en el transcurso de este fin de semana vamos a un corte comercial y de regreso le platico el pronóstico del tiempo el mejor sazón y ambiente se combinan en Rancho Steak Grill con una gran variedad de desayunos huevos al gusto menudo chilaquiles machacado hot cakes y deliciosa fruta fresca que puedes acompañar con un sabroso café limonada o naranjada buffet todos los días de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana aprovecha la promoción esta semana miércoles y jueves paga uno y el segundo a medio precio ubicados en calle Oliver mil ochocientos uno en colonia Buenavista Norte Rancho Steak Grill o estás frente a una emergencia denúncial al 911 prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo estado de Coahuila El mejor sazón y ambiente se combinan en Rancho Steak Grill con una gran variedad de desayunos huevos al gusto menudo chilaquiles machacado hot cakes y deliciosa fruta fresca que puedes acompañar con un sabroso café limonada o naranjada buffet todos los días de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana aprovecha la promoción esta semana miércoles y jueves paga uno y el segundo a medio precio ubicados en calle Oliver mil ochocientos uno en colonia Buenavista Norte Rancho Steak Grill que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es EMN pasión por informar son las 7 de la mañana con 43 minutos con una hora de diferencia para el interior de la república 6 con 43 saludos a quienes nos están escuchando también aquí en la región carbonífera en los cinco manantiales en acuña en los municipios de guerrero jiménez también en igolpas y el sur de texas hasta allá llegan nuestras señales de piedras negras coahuila en la consentida 104.3 FM en globo 95.9 y radio alegría en el 88.1 también a la transmisión en vivo a través de facebook gmn espacio noticias así nos encuentra le voy a platicar detalles de cómo va a estar el clima porque nos espera un día muy caluroso bastante caluroso se pronostica para hoy cielo medio nublado con ligeras posibilidades de lluvias se espera la llegada de un nuevo frente frío para la tarde noche de hoy con vientos del norte con velocidades máximas de hasta 40 km por hora así como un leve descenso en la temperatura normalmente ya estamos acostumbrados verdad a que antes de de aunque sean leves frentes fríos pues se torne así muy caluroso sobre todo con mucha humedad mucho bochorno ahorita la temperatura está en los 22 grados celsius 72 grados fahrenheit vamos a ver si hay alguna diferencia en cuanto a a cómo está y a cómo se siente pero no hay diferencia está a 22 grados así se siente a 22 grados hay humedad al 85% de acuerdo al boletín meteorológico de protección civil municipal hoy esperamos 38 grados como máxima y viento del sur de 20 a 25 km por hora con ráfagas de hasta 40 km por hora para esta noche nublado ha despejado gradualmente hay un 20% de posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas con una temperatura mínima de 16 grados y viento del nor noroeste de 20 a 25 km por hora con ráfagas de hasta 40 km por hora mañana martes estará soleado ya sin posibilidades de lluvia se habrían disipado aunque es un muy leve porcentaje 20% temperatura máxima de 28 grados para mañana y viento del nor noroeste de 25 a 30 km por hora pero con ráfagas de hasta 45 km por hora para mañana en la noche despejado con mínima de 11 grados y viento del norte de 20 a 25 km con ráfagas de hasta 40 km por hora el miércoles mismas condiciones soleado con temperatura máxima en los 26 grados y viento del norte de 10 a 15 km por hora miércoles por la noche despejado con mínima de 11 grados y ahí las temperaturas están un poco más agradables para el jueves soleado con máxima de 27 grados y viento del sureste de 10 a 15 km por hora para el jueves por la noche despejado con mínima de 12 grados y viento con ráfagas de hasta 30 km por hora el viernes es cuando esperamos un poquito más de calor soleado con máxima de 29 grados con viento del sureste de 20 a 25 km y ráfagas de hasta 40 km por hora para el viernes por la noche parcialmente nublado y mínima de 16 grados así es como se ve el panorama para esta semana así se ve el clima hoy es el día en el que está pronosticada temperatura alta hoy se espera que sea el día más caluroso así que tome sus precauciones manténgase hidratado porque probablemente el índice de calor pueda llegar hasta los 40 grados en pleno abril 40 grados pero es también por la llegada de este sistema frontal que se espera para esta noche viendo un poco extendido el pronóstico del tiempo para la próxima semana se esperan lluvias así que para el eclipse vamos a estar esperando lluvias probablemente ahorita como se ve así el clima esperemos que cambie esperemos que cambie para la próxima semana porque estamos todos muy emocionados por el eclipse así que así es como pinta el clima para los próximos días a nivel nacional el frente frío número 43 y la novena tormenta invernal se desplazarán lentamente sobre el noroeste y norte de México generando ambiente frío muy frío chubascos y lluvias fuertes sobre dichas regiones además de posible caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California Sonora Chihuahua Durango y Sinaloa así mismo se prevén vientos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango de 80 a 100 kilómetros por hora en Zacatecas y de 70 a 80 kilómetros por hora en Sonora Aguascalientes todos con tolvaneras también se registrará oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California por otra parte la corriente en Chorro Subtropical y frente frío número 43 interaccionarán con una línea seca y con aire cálido y húmedo del Golfo de México sobre el noreste del país generando lluvias aisladas en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas vientos muy fuertes e intensos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Coahuila rachas de viento de 70 a 80 kilómetros en Nuevo León Tamaulipas y San Luis Potosí además de viento intenso de componente sur para Veracruz y Oaxaca esa es la información a nivel nacional en el vecino estado de Texas le platicamos que también se esperan temperaturas calurosas para este inicio de semana ligeramente por encima de lo normal seguidas de temperaturas más frescas para el martes y miércoles y jueves una tendencia al calentamiento lento empezará para el próximo viernes y sábado pero por lo pronto temperaturas calurosas que se esperan también para hoy para la vecina área sur centro de Texas cielos mayormente nublados en todo el centro sur de Texas hoy se pronostican temperaturas que oscilan entre los 80 y 100 grados Fahrenheit es posible que se desarrollen algunas tormentas fuertes esta tarde para algunas áreas y en cuanto a estas tormentas son principalmente para en la tarde hoy en la tarde y madrugada del martes también hay pronóstico de granizo de gran tamaño y fuertes ráfagas de viento además no se puede descartar la posibilidad de que se produzca un tornado como siempre hay que mantenerse pendientes del clima y de las páginas oficiales del servicio meteorológico de los Estados Unidos para que esté al tanto toda esta información se la estoy compartiendo en nuestro ex para que también vaya a seguirnos allá nos encuentra como arroba gm guión bajo noticias faltan 10 minutos para las 8 de la mañana y vamos a compartirle también la información local en la noticia de carácter local gm les informa centro de mensajes y whatsapp 8781-2254-28 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de gm para android y iphone en google play y apple star las noticias tal como son las noticias tal como son day scene by windham piedras negras te invito a la happy hour de lunes y miércoles de 3 a 5 de la tarde en tu estadía tenemos un detalle para ti te esperamos estamos ubicados en san luis y sinaloa colonia nísperos en piedras negras coagulina day scene piedras negras ambiente completamente familiar fácil acceso a puentes internacionales alrededor de 5 minutos cerca de zona centro restaurantes plazas centros de diversión day scene alberca estacionamiento exclusivo gimnasio servicio de desayuno habitaciones climatizadas con internet incluido day scene estamos ubicados en san luis y sinaloa colonia nísperos piedras negras coahuila que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es gmn pasión por informar son 7 de la mañana con 52 minutos y como le comenté iniciamos ayer con campañas ya actividades por parte de los candidatos en coahuila a las 38 alcaldías esta mañana me acompaña jacobo rodríguez que es el candidato por el partido movimiento regeneración nacional como está jacobo bienvenido gracias roxana bien empezando campaña con todo el ánimo estuvimos el el sábado en la noche empezamos desde el primer segundo del 31 de marzo esta campaña estuvimos ahí en una gran reunión en cumbres una gran convivencia con el pueblo de piedras negras y contentos la verdad del resultado de la respuesta de la gente desde el día del registro la verdad es que me impacté mucho sobre todo porque es gente que está ahí por convicción cero despensas cero gente pagada simplemente gente que quiere un cambio para piedras negras la verdad es que se siente un muy buen ánimo y bueno creo que campaña tras campaña ha ido creciendo como que ese auge de ese ánimo de gente que pues ya quiere probar algo diferente después de 90 años de prismo de una misma ideología política y contento de que Dios me da la oportunidad de estar ya en esta segunda campaña para la presidencia municipal de piedras negras y bueno pues me siento muy agradecido con la gente de piedras negras la verdad es que pues porque lo hago porque sigo insistiendo porque primero que nada porque quiero dar ese ejemplo a mi generación de insistir persistir resistir y nunca desistir creo que eso fue lo que le faltó a la oposición durante años aquí en piedras negras que había buenos candidatos de oposición que se quedaban en la raya pero que no no continuaban que no perseveraban y bueno creo que el pueblo de piedras negras me ha dado la oportunidad elección tras elección de gracias a ese resultado que hemos tenido que ese crecimiento que hemos tenido bueno pues hemos decidido seguir participando y seguirle dando la confianza a la gente que me ha dado la confianza a mi y bueno creemos que en esta ocasión todavía más gente se va a sumar a este gran movimiento que lo único que quiere es la libertad de la gente de piedras negras como sabemos y como tú lo dices verdad ya has participado hay mucha gente que te conoce pero algunos todavía no platícanos un poquito acerca de ti si bueno pues yo soy Jacob Rodríguez soy candidato a la presidencia municipal de piedras negras esta ya es mi tercera campaña política hemos participado en el 2021 para la presidencia municipal de piedras negras en el 2023 para la diputación local pues soy soy empresario amigo líder de opinión aquí de nuestro municipio aquí nací en piedras negras y la verdad es que pues me siento muy orgulloso ¿no? queremos ahora sí que llevar un poquito de lo que hemos aprendido en la iniciativa privada al gobierno ¿no? llevar esa experiencia que me ha dado la vida y también mi padre en administrar controlar dirigir un negocio ¿no? y al igual que los negocios pues en la política no es muy diferente ¿no? lo único es que pues que los negocios tienes que trabajar para obtener utilidades y aquí en este caso pues no ya tienes ahí el recurso público lo único que tienes que hacer es tener la honestidad la voluntad y la capacidad para poder administrar ese recurso para el desarrollo de toda la gente entonces pues sí ya la gente nos conoce como tú lo acabas de decir tenemos siete años sirviendo a la gente desde la iniciativa privada tenemos una fundación en la que hemos nos hemos enfocado sobre todo en el tema educativo movilidad deporte cultura hemos hecho brigadas en las colonias y bueno últimamente nos hemos desenfocado un poco del tema educativo porque tenemos un problema social gravísimo aquí en Pedaneras que es el consumo de cristal ahora nuestra fundación se ha enfocado en rescatar a jóvenes de esa terrible situación y bueno también es algo de lo que nos trae aquí por tercera vez que necesitamos atender las causas atender las causas no sólo de la pobreza de la desigualdad sino también de este problema que tenemos no solamente en Pedaneras sino en todo Coahuila que es el tema de las adicciones y que esa sería entonces parte de tus principales propuestas sí traemos una propuesta bastante extensa digo hay varios X importantes de los que vamos a estar hablando semana tras semana el tema de las adicciones es un tema muy muy importante que vamos a ir tocando entre otros temas que es educativo que es salud que es medio ambiente que es bacheo pavimentación infraestructura pública turismo hay mucho que se puede hacer tenemos mil millones de pesos disponibles para poder ejecutar en este gran municipio la verdad es que el presupuesto ha ido creciendo año tras año yo estoy impactado apenas en el 2021 el presupuesto era de 660 millones ahorita ya estamos hablando de 835 millones más el presupuesto de CIMAS entonces tenemos mucho dinero que hay que hacer implementar un gobierno de austeridad y tenerla voluntad política de poder administrar sin ningún compromiso que es lo que yo le digo a la gente cuál es la diferencia de Jacobo a los demás candidatos que tenemos libertad política yo no tengo compromisos con nadie no tengo compromisos con el gobernador no tengo compromisos con las líderes del PRI no tengo compromisos con empresarios tengo compromisos con el pueblo de Piedras Negras y en ese sentido a eso vamos vamos al municipio de Piedras Negras a aprovechar de todo ese recurso a ver cómo están las finanzas a ver qué vamos a hacer diferente dónde vamos a administrar el recurso en las diferentes direcciones y empresas parastratales que tenemos para poder llevar a Piedras Negras al siguiente nivel queremos convertir a Piedras Negras en la mejor frontera de México tenemos todo para hacerlo hay muchas acciones políticas que se han hecho a favor de Piedras Negras que nos ayudan por ejemplo que el tema de la seguridad Piedras Negras es otra ciudad de la que era hace 15 años tenemos problemas aún de inseguridad totalmente tenemos que aceptarlo que hay muchos robos en las colonias tenemos que aceptar que como te decía ahorita ahí está muy fuerte el tema de las adicciones tenemos que atenderlo pero primero tenemos que aceptar que tenemos ese problema y es algo que obviamente los gobiernos actuales no lo hacen porque el PRI siempre te ha querido dar siempre nos dice que todo está perfecto que Coahuila está blindado que en Coahuila todo está bien y tenemos que dejar de compararnos con otros estados tenemos que dejar de compararnos Coahuila con Tamaulipas Coahuila con Zacatecas no vamos a comparar Coahuila con Coahuila como está Coahuila en el 2024 y como está Coahuila en el 2022 por ejemplo esas son las comparaciones que tenemos que hacer hay mucho hay mucha oportunidad y bueno esa es nuestra intención de poder llegar ser imparcial y ser libre sobre todo y abrir la puerta a todos que nadie tenga miedo que los empresarios no tengan miedo en apoyar un proyecto político que la gente en las colonias no le tenga miedo a la ley del PRI que la gente no le tenga miedo a la policía eso es lo que queremos hacer abrir el gobierno para todos de una manera real sin tapaderas y sin compromiso con nadie y bueno en ese sentido pues sí queremos llegar al municipio de Pedanderas a eso de las actividades que tienes programadas para estos próximos dos meses que van a ser de campaña pues esta visitar sectores algunas otras actividades que piensas realizar la verdad es que queremos tener una campaña acerca de la gente hoy vamos a estar el día de hoy vamos a hacer un recorrido en los olivos a las 10 de la mañana y luego en la tarde vamos a hacer un recorrido en el fraccionamiento Villarreal y vamos a hacer una campaña de propuesta vamos a enfocarnos en las propuestas y también claro que sí criticar y señalar lo que está mal de este gobierno municipal la gente tiene que saber qué es lo que nos duele como ciudad obviamente la gente de Pedanderas sabe qué es lo que le duele en cada colonia y bueno en ese sentido nosotros vamos a aprovechar eso aprovechar hay que ser hay que ser política y también hay que politizar los problemas porque de pronto dicen no estás utilizando esto para no es que tenemos que señalar las cosas tenemos que ser política porque si no no lo vamos a cambiar nunca y te voy a dar un ejemplo en específico el sábado terminando el evento de arranque me llegó un whatsapp de una persona que no conocía era una era una una madre de familia preocupada por su hija porque su hija había dado a luz no se le había reventado la fuente a las 7 de la tarde en el hospital sabor chavarría entonces yo veo el mensaje ya como a las 2 de la mañana y le digo mañana temprano este le van a marcar de una clínica en específico total la señora me contesta en la mañana jacobo muchas gracias el niño acaba de fallecer no hubo nadie quien lo atendiera en el hospital chavarría hablamos de esta clínica y bueno llegamos y ya ya era muy tarde el niño se quedó sin oxígeno nada más dime en qué mundo pasa esto o sea y y lo pensé pensé dije haré una una transmisión en vivo para señalar esto la verdad es que no lo hice pero lo vamos a estar señalando durante la campaña porque es una tragedia que la gente tiene que saber se tiene que politizar para poder cambiar las cosas no es posible que no tengamos en el hospital chavarría un médico un médico para que pueda atender a una joven que desgraciadamente falleció su hijo por una negligencia médica porque no había personal médico porque no había recurso económico dentro del hospital y es por eso que estamos aquí porque queremos transformar piedras negras en todos los sentidos y tenemos que también apoyar tanto a la federación como al estado para ver y trabajar en equipo para ver qué podemos hacer mejor para beneficiar a todos los negropetenses es que lamentable este caso es parte de lo que trabajarás en estas propuestas en el tema de la salud y bueno pues también ya para finalizar entonces invitas a la gente a que te acompañe hoy en esta actividad que vas a tener en qué colonias a qué horas sí, sí, sí vamos a estar hoy a las 10 de la mañana en Los Olivos por ahí nos vemos y a las 5 y media de la tarde vamos a estar en el fraccionamiento de Villarreal para recorrer todas las colonias de Perineras escuchar a nuestra gente como lo hemos hecho en las primeras dos campañas y bueno por ahí por ahí nos vemos este Dios los bendiga a todos todo ya a través de tus redes sociales pues estábando sí, claro todo lo vamos a conocer a través de nuestras redes siempre pues hemos ahora sí que nos hemos comunicado con la ciudadanía a través de las redes sociales y bueno esta no va a ser la excepción ahí vamos a estar este escríbanos a donde quieren que que vayamos donde nos quieren invitar y por ahí nos vemos tenemos dos meses de campaña y estoy seguro que vamos a visitar la mayoría de las colonias aquí en Pedernay muchas gracias Jacobo por tu tiempo y por venir a invitar también a nuestra audiencia pues deseamos también todo muchísimas gracias gracias por estar aquí ahí está esta invitación para toda la gente que se esté al pendiente también de la actividad que tendrá Jacobo Rodríguez 8 de la mañana y 4 minutos vamos a un corte comercial de regreso la noticia local centro de mensajes y whatsapp 8781 22 54 28 números en cabina 795 4614 795 1686 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son quiero ser tu presidenta para que ya no te falte agua y que el gobierno te ayude a ti combatamos el consumo y venta de drogas para que vivas seguro saquemos del bache de la corrupción a piedras negras Úrsula García candidata a presidenta municipal de piedras negras vota pan quiero ser tu presidente para que los servicios públicos les lleguen a todas las colonias y no les falte el agua saquemos juntos a torreón del bache Sergio Lara candidato presidente municipal de torreón vota pan habla Gerardo Fernández Noroña próximo 2 de junio de 2024 elección de presidente de la república por primera vez una mujer Claudia Senba un pardo será presidente de la república candidata al PT vota por los candidatos candidatas del PT a senadores diputados federales a la presidencia de la república un abrazo sigamos haciendo historia el PT es la 4T con los gobiernos de Morena la transformación avanza en todo México más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores más de 12 millones de becas para niñas niños y jóvenes casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras con la cuarta transformación hay bienestar para todas y todos este 2 de junio vota por los y las candidatas a presidentas municipales de Morena la esperanza de México ya no me alcanza para la renta voy a buscar un trabajo para ayudarles no mijo ya sé que no puedo caminar pero puedo trabajar pero por favor cumplí en mí si puedo no hijo no puedo darte el empleo en el partido verde proponemos que las empresas que contraten a personas con alguna discapacidad puedan deducir el seguro social y los impuestos de ese empleo gracias a la nueva ley ya me contrataron más te vale que le sigas echando ganas a la escuela propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del partido verde habla Claudia Sheinbaum este 2 de junio el pueblo de México solo tiene dos opciones continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios dicho de otra forma construcción de la paz o guerra derechos o privilegios un México para todos y para todas un México para unos cuantos sigamos haciendo historia con la transformación con honestidad resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia Morena este gobierno que ya se va destruyó el seguro popular que si funcionaba como presidenta lo vamos a relanzar y si el gobierno no pudiera atenderte recibirás la atención en hospitales y farmacias privadas sin costo tendrás un médico familiar que te cuide a lo largo de tu vida vamos por un México sin miedo a enfermarnos por un México sin miedo Xochitl presidenta candidata de la coalición fuerza y corazón por México el PRI si resuelve vota PRI que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es EMN pasión por informar son las 8 de la mañana con 8 minutos en los temas locales las autoridades se encuentran pendientes siguiendo con la vigilancia en los planteles educativos ahorita que se encuentran de vacaciones han estado en constante comunicación con el sector educativo para que pues se esté llevando a cabo estas acciones de seguridad tiene cada escuela pues el deber de mantener su equipo en una bodega de la SEP para resguardar pues su material el secretario de ayuntamiento Ormelo Castillón destacó que se mantiene la intensa vigilancia afuera también de los planteles destacando que los chats de comunicación donde están los padres de familia y directivos han sido de gran apoyo para las autoridades y también pues se tienen diversas medidas en el resto de la ciudad con la presencia de corporaciones hay chats de comunicación a través de los cuales estamos al tanto precisamente de los requerimientos de las necesidades en los últimos años la afectación a las escuelas ha sido se han presentado casos pero no han sido tantos como en años anteriores entonces ha logrado abatir un tanto ese tema vamos a estar al pendiente y en comunicación con las directivos con los directivos de estos lugares de estas instituciones para precisamente buscar contener ese tipo de hechos y también inició campaña también se inició en este tema de las campañas políticas que dieron arranque Norma Treviño conforme a lo que instipula la ley electoral se inició su campaña candidata por la coalición todos por Coahuila de los partidos PRI, PRD y UDS buscando la reelección a la presidencia de Piedras Negras en las instalaciones del revolucionario institucional fueron la sede que aglomeró este proceso que como le digo van a durar 60 días estas campañas un total respaldo por la militancia de los partidos que comprenden en los que fue recibida la candidata luciendo la sede completamente abarrotada tenemos la oportunidad de continuar cercanos a la gente como líderes que somos cada quien en sus colonias en sus sectores en sus organizaciones y en sus estructuras el primer minuto de este 31 de marzo es un nuevo comienzo pero no partimos desde cero porque ya hemos recorrido mucho camino de trabajo y de retos cumplidos que han dejado la huella del frío en la ciudad que tanto queremos estamos siempre trabajando como solo los fristas lo sabemos hacer con amor y pasión para seguir construyendo la grandeza de piedras negras y se va a instalar un tendedero de lentes para el día del eclipse la directora de turismo municipal Adriana Reine informó que va a instalarse este tendedero son lentes con la norma oficial recomendada para ver el eclipse de manera segura se han designado tres sitios como observatorios la gran plaza el paseo del río y la plaza de las culturas ahí es donde van a estar los lentes para que pueda ir a presenciar de este fenómeno la salud y la prevención son uno de los aspectos en los que las autoridades colaboran y en este caso lo hacen referente a cuidar la vista para que la ciudadanía pueda ver el eclipse y lo que debemos hacer pues también es seguir las indicaciones para que sea algo seguro vamos a tener tres puntos de vista que es paseo del río gran plaza y plaza de las culturas estos puntos de vista son miradores este vamos a tener bueno el paseo del río y gran plaza se hacen uno y ahí vamos a tener lentes que también el gobierno del estado turismo nos está nos estará mandando lentes para ver el eclipse que son especiales este todos con la marca de la ISO 9001 y pues los pueden adquirir también al igual por internet si no se quieren arriesgar a que se terminen porque pues van a haber este contados para la gente que quiera ver si pueden buscarlos en internet solamente tienen que buscar que tenga el ISO 9001 con eso pueden asegurarse que son buenos y que son seguros para observar el eclipse ahí vamos a tener en los puntos de vista en la plaza de las culturas y en la gran plaza un tendedero de lentes y pues y el comercio de Eagle Pass está entusiasmado por este evento es una oportunidad importante para ellos para que llegue también en alza al turismo como pues ya lo estamos viendo que habrá el presidente de la cámara de comercio de Eagle Pass Jorge Barrera recordó que entre las actividades que habrán para realizarse será en el festival 57 que ha preparado la ciudad con grupos de mucha presencia como Ramón Ayala y Bobby Pulido y también la participación de universidades y de la misma NASA hemos estado preparando y hemos estado con ellos también haciendo eventos en el distrito escolar también y muchas otras entidades se está viendo que si va a venir mucha gente obviamente tienen también el 57 el festival que tienen de la música entonces se está viendo que se va a venir mucha gente de esta área que va a ser muy esperado y lo queremos que los invitamos a todos los que vengan que vengan a visitarlas ¿está motivado el comercio de Eagle Pass? obviamente que sí porque sí es algo que atrae mucha gente entonces cuando atrae gente el comercio le gusta mucho ¿y es una oportunidad para mostrar lo que Eagle Pass tiene? exactamente invitamos a la gente para que venga tenemos muchas cosas que ir a ver va a haber muchas actividades tal que así no están otras cosas que podemos ver obviamente pueden venir a Piedras a visitar aquí a nuestros vecinos de Piedras ¿cuánto estiman la de Ramón? eso sí no sabría pero sí va a ser bastantita gente mucha gente le gusta todo esto vienen astrónomos vienen gente de Nasa y otros lugares que saben mucho de estas cosas entonces atraen a mucha gente también 8 de la mañana con 15 minutos y también le platico que siguen invitando a los talleres que hay para niños en el Museo del Chapulín mantienen esta serie de actividades dirigidas para los pequeños y son talleres de robótica y legos además de un paseo interactivo la directora Idalia Hernández comentó que tienen la tarea de llevar a cabo una ampliación de las actividades por lo que las clases señaladas se programaron por más días porque antes solamente se daban los sábados de 12 a 2 de la tarde pero ahora también se dan los viernes de 10 de la mañana a mediodía y los sábados de 4 a 6 de la tarde para que los niños tengan más oportunidades de acudir tienen un costo simbólico además también se ha abierto la clase de ecohéroes es totalmente gratuita y tiene el objetivo de acercar a los niños al tema de la ciencia estamos ampliando un poco más las actividades que hay tenemos la clase de robótica ahora es un taller que se ha venido dando ya con tiempo es el taller de robótica de lejos WIDO entonces se daba solamente los sábados de 12 a 2 y ahorita abrimos otros dos horarios más que sería el viernes de 10 a 12 y los sábados por la tarde de 4 a 6 también tenemos otro taller bueno la idea es buscar acercar a todos los niños al tema de la ciencia que puedan ellos abrir sus expectativas y conozcan un poco más de todos estos temas y tenemos un taller nuevo que se llama Ecohéroes este totalmente sin costo solamente invitamos a las madres de familia que se acerquen y pidan información en los cinco manantiales de platico que ya también inició estas actividades por las campañas electorales en Nava acompañada de cientos militantes y simpatizantes del PRI la candidata Pili Valenzuela Gallardo arrancó con gran éxito su campaña la banderada por el Partido Revolucionario Institucional va a contender en este proceso electoral buscando la reelección de la presidencia de Nava también pues yo arranque a primera hora de ayer 31 de marzo en cuanto a todos estos ejercicios que se van a llevar a cabo próximamente y en Allende lo mismo ocurrió arrancó campaña el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez acompañado de su familia y compañeros del partido además de su equipo de campaña y de cientos de simpatizantes lo hará encabezando la Alianza Ciudadana por la Seguridad y también buscando la reelección en Allende Pepe Díaz Gutiérrez arrancó así también su campaña para las próximas elecciones en el 2 de junio son las 8 de la mañana con 18 minutos y la información importante de los 5 volantiales vamos a la región Carbonífera donde ya Luis Zúñiga tiene su reporte Hola buenos días les saluda Luis Zúñiga desde la región Carbonífera con la información del día Policía del Mando Coordinado de Seguridad Pública de Sabinas y el personal de Cruz Roja Sabinas se movilizaron un reporte de accidente en la carretera 57 frente al Museo del Carbón fue minutos después de las 12 y media de la noche que ocurrió el percance en el que un motociclista cayó de su frágil vehículo como Juan N fue identificado el cual es vecino de Agujita inicialmente fue localizado inconsciente y fue trasladado a un hospital por paramédico de la Roja Mexicana delegación de Sabinas todo hace indicar que participó en un accidente en la carretera 57 en Agujita a un costado de la iglesia de Guadalupe de acuerdo a las autoridades el motociclista perdió el control de su unidad y cayó por lo que se descarta la posibilidad que otro vehículo los derribara en más información policías se movilizaron al seguro social de Sabinas tras el ingreso de su niño 11 años que resultó con una fractura en su brazo izquierdo aunque los hechos ocurrieron el sábado la policía preventiva no se percató de los hechos o al menos no se informó de lo sucedido el menor de 11 años resultó con una fractura en su brazo izquierdo el responsable de apodo Pinocho huyó después de agredir de un puntapié al niño tras la intervención de las autoridades los padres del menor acudirían a denunciar formalmente los hechos ante el ministerio público el sábado por la tarde en las márgenes del río Sabinos ocurrió el incidente luego que el agresor corrigió al niño porque comenzó a pelear con una mujer con palabras antisonantes y al darle una patada no midió la fuerza y le ocasionó una severa fractura en el centro de salud de Sabinas recibieron al menor de nombre Juan N a quien le dieron inmediata atención porque se quejaba de un fuerte dolor y al realizar la radiografía se percataron de la severa fractura al lugar acudieron policías pertenecientes a la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento del reporte del personal médico los agentes se entrevistaron con el padre del menor Rolando N que arribó al lugar tras recibir la noticia la madre fue identificada como Clara N vecina de la colonia Saravia de acuerdo a los hechos se encontraban en el río y comenzó una discusión entre el menor y el agresor y para finalizar una persona lesionada y con sus daños materiales fue resultado un aparatoso encontronazo entre un vehículo tipo sedán y un camión de paquetería el accidente se registró sobre el libramiento sur de Nueva Rosita el hecho trascendió cerca de las oficinas del Grupo México lugar por donde el conductor de un automóvil deportivo que se desplazaba en estado de ebriedad perdió el control del volante y acabó impactando el camión de la empresa Inter Express tras la colisión fue el chofer del camión de paquetes quien acabó con diversos golpes en el cuerpo elementos de bomberos así como policías municipales arribaron hasta el sitio para tomar conocimiento del hecho y deslizar responsabilidades y esta es la información de lo que se acontece en la región carbonífera les saluda Luis Uñiga con el reporte del día para GM Noticias que tengan un excelente día muchas gracias Luis por el reporte de noticias 8 con 21 vamos a un corte comercial y de regreso Israel ya le tiene los deportes los incendios forestales son una amenaza para nuestros bosques y nuestra vida silvestre estamos tomando medidas para combatir este problema impondremos multas y penas de cárcel a quienes pongan en peligro nuestros bosques juntos podemos prevenir incendios forestales reporte cualquier actividad sospechosa al 911 tu denuncia es importante Estado de Coahuila el mejor sazón y ambiente se combinan en Rancho Steak Grill con una gran variedad de desayunos huevos al gusto menudo chilaquiles machacado hot cakes y deliciosa fruta fresca que puedes acompañar con un sabroso café limonada o naranjada buffet todos los días de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana aprovecha la promoción esta semana miércoles y jueves paga uno y el segundo a medio precio ubicados en calle Oliver mil ochocientos uno en Colonia Buenavista Norte Rancho Steak Grill que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN en los reportes GMN hola que tal como les va muy buenos días a todos es un gusto saludarlos como todos los días espero que hayan disfrutado del fin de semana y bueno pues vamos a la información deportiva un fin de semana de mucha actividad la jornada número 13 del fútbol mexicano regresa después de este partido en fecha FIFA de la selección mexicana de fútbol tuvieron descanso ahí los los equipos recordemos que los equipos prestan los jugadores a la selección mexicana y bueno a veces hay una hay una pausa dentro de lo que es la liga MX y bueno vamos a empezar con algunos de los resultados en el caso de la América pues volvió a ganar jardiné este entrenador brasileño llega a San Luis Potosí no le va muy bien no tiene un plantel así que digamos excelente pero después se le ofrece a a jardiné pues irse a la América después de que Fernando Ortiz deje la institución y que bueno empieza bien Ortiz y después empiezan ya los malos resultados no tampoco siendo muy muy malo como como entrenador después se va al Monterrey pero viene con un plantel diferente en el caso de jardiné y le va bastante bien y es campeón en el primer torneo se vuelve a encontrar lo comento porque se vuelve a reencontrar con la afición de San Luis Potosí y bueno pues gana el el partido esto el día es sábado para los que vieron el el partido un partido interesante que pues ganó apenas con dos goles a uno otro de los partidos que llamaron la atención fue el caso de la Chivarayá del Guadalajara que volvieron a ganar después de muchos partidos se llevan lo que es esta victoria con uno de los equipos grandes de la tabla general con esto de los equipos de los que habló el Tata Martino ¿no? de que generalmente generalmente pues los campeonatos se los lleva el Monterrey y el América Tigres no habla de las Chivas pero si del Monterrey y bueno con una expulsión por parte de Monterrey las Chipas aprovechan el momento ya iban ganando un gol a cero y después viene este autogol de Moreno este jugador que fue una pieza importante en la selección mexicana de fútbol en su momento ya no pero si estuvo en varios mundiales no tiene mucho que dejó la selección ya no lo han convocado pero Moreno pues desafortunadamente para él bueno anotó este autogol no fue su culpa propiamente pero bueno le rebota el balón y bueno provoca el dos goles a cero para el Monterrey un tanque de oxígeno para para Gago que le había ido bastante mal en el torneo y ahora pues empieza a tener estos tres puntos que le permiten alguna posibilidad de estar en el play y poder recuperarse Pumas y Cruz Azul empataron a cero Pumas bastante mal tienen ahí al Chino Huerta no sé por qué no fue convocado a la selección es una pieza importante aunque tiene la misma posición yo creo que por el caso de Quiñones y en el caso de Irving Lozano yo creo que por esa situación pero aún así me parece que debería estar para la Copa América Pachuca perdió tres goles a dos frente al Toluca y el Atlas pierde frente al Querétaro esto es una sorpresa tres goles a dos mientras que León supera al Necaxa con dos goles a uno Juárez por fin gana dos goles a uno al Santos de Torreón Coahuila pues así está pues esta tabla general en las posiciones América ahora se va en la posición número uno con esta cantidad de puntos con 28 al igual que el Monterrey nada más que perdió con 28 puntos y el Toluca ahora se va en la tercera posición le sigue Tigres y en la quinta posición está el Cruz Azul el Puebla se fue hasta la posición hasta la última posición con 18 puntos cuidado porque puede pagar la multa y el que se está salvando apenas es Juárez necesita no no perder porque pues no los últimos dos partidos que tenía había perdido y tenía ya hasta menos nueve pero en este momento tiene solamente nueve puntos el Puebla es el que tiene menos ha perdido casi todos los partidos con cinco puntos ahí está la tabla general del fútbol mexicano vámonos ahora con la MLB que sucede con las grandes ligas los padres de San Diego ganaron 13 carreras a cuatro a los gigantes mientras que Rack Sox superó a los marineros con cinco carreras a uno mientras que los Dodgers superaron por uno nada más a los cardenales con cuatro carreras cinco carreras a cuatro fue pues este resultado final y la Fórmula 1 es ya esta semana este próximo siete de abril al mediodía en el circuito de Suzuka será el Grand Prix de Japón y bueno pues ahora veremos qué sucede cómo le va a Verstappen después de esta racha de 43 carreras consecutivas que le había ido bien tuvo una notable racha no había perdido pero en esta última pues si se fue hasta el fondo hasta el último lugar pero bueno pues ahora tiene la oportunidad de recuperarse para esta carrera esto del Grand Prix de Japón y veremos qué tal en el caso de Checo Pérez pero bueno le estaremos dando seguimiento en información local les comento que hubo un gran ambiente esto en la calle 11 con esta velada donde los asistentes disfrutaron de el deporte contando con muy buena respuesta apoyando al talento local también hubo música de raperos quienes mostraron su talento siendo parte de los objetivos organizados organizando estos espacios también darles la oportunidad a los nuevos prospectos y motivar a más jóvenes para que se acerquen al deporte y la cultura hubo por ahí una pelea estelar la protagonizó Ángel Casillas y también Takechi Nájera ganando el local este pasado fin de semana fue una función esto en la frontera dentro de la información deportiva local bueno pues es todo en deportes el día el día de hoy el lunes recordemos que bueno el día de mañana pues estamos por acá nuevamente con toda la información deportiva les comentaré sobre las grandes ligas y lo que sucederá dentro de la copa américa los grupos todo esto el día de mañana y por supuesto a través de nuestras plataformas en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de toda la información deportiva excelente inicio de semana para todos adelante rox muchas gracias israel igualmente excelente inicio de semana y de mes también son las 8 de la mañana con 31 minutos ahí está la información de los deportes parte de israel palacios le acabo de compartir ahí en nuestro facebook también el pronóstico del tiempo el boletín que le compartí ahorita hace unos momentos que leí ahí está nuestro facebook para que pueda verlo con detenimiento y también que lo pueda compartir más adelante a través de la página de protección civil y bomberos de piedras negras pues ya me despido también agradeciendo lo que nos haya acompañado esta mañana a lucía marilú calzada franco que nos dejó su comentario también rosa linda torres que nos deja los buenos días saludos y bendiciones desde nava coahuila lucía marilú dice hace falta atención médica cuando estaba aquí en la entrevista el candidato aco rodríguez y pues aquí se va a quedar guarda la transmisión para que pueda ver la entrevista completa rosalinda torres también que nos dejó su saludo desde nava un abrazo para ella toda la gente que nos escucha en nava en los cinco manantiales y pues manténgase al pendiente de nuestras páginas de facebook esta es nuestra página principal acá es donde le estamos manejando cada cada día toda la información pero también tenemos una de respaldo que se llama gm noticias todo seguido tiene un fondo en color celeste también en nuestra ya también le compartimos información pero esta es nuestra página principal y en todas nuestras redes sociales tenemos presencia también en ex twitter y también en instagram también en youtube tenemos nuestro canal y también en tiktok en esta plataforma donde todas las tardes se le comparte un resumen de lo más importante a nivel nacional internacional los espectáculos los deportes notas curiosas también notas virales estamos en todos lados síganos por allá me despido y recuerde que a las 7 de la tarde hay más noticias con julio fernández que tenga un bendecido inicio de semana aquí termina una edición más de nuestro noticiero gemene gemene pasión por informar en nuestras estaciones de radio no no y